TACA 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 En Javan hay Merced Yo trabajo la hueva Pa' lo, pa' lo bueno y H Pero en cambio la mujer La mujer como parte de mí Y a mí me gustan los tambores Yo tengo mi H monina Si a ti te gusta la ropa, a mi me gusta el verde mangarito Gustavo Tampole, a tocar el vente Yo soy Pablo, Pablo de Caoba, yo soy Pablo de Malambo, Mayime Gustavo Tampole, a tocar el vente Que somos Inche de Ponce, nos llamamos la batería por eso Gustavo Tampole, a tocar el vente Gustavo Tampole, a tocar el vente Gustavo Tampole, a tocar el vente Cache, caché, 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 querimos bobo La rúa, como ayer Que son los tambores, a tocar el vente Y si mañana lleno yo le vuelo, en la tumba yo bailaré Que son los tambores, a tocar el vente Que mira, 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 que estamos en salsa El vente que cabe el vente Que montan los tambores, a tocar el vente Con la clave en la mano, con la clave yo conquisté Que montan los tambores, a tocar el vente ¡Vente, pune, pune! ¡Vente, pune! ¡Vente, pune! ¡Vente, pune! Gracias por ver el video.